Un miembro de las prensas que están aquí con nosotros en esta mañana. El motivo de nuestra visita aquí, donde nos acompaña Luis Ernesto Camilo, un alto dirigente del BRM, un hombre que es exdirector de pasaporte, un muy diputado y un hombre muy activo en la política a nivel nacional, es para agradecerle, tanto a ustedes de las prensas, como a todos los que conforman el equipo de H16 en la provincia del Seibo, esa gran actividad que tuvimos el domingo pasado con el presidente Mejía y al pueblo en general de esta provincia que nos dio ese apoyo, ese paldarazo a la candidatura del niño de Polito Mejía, fue agradecerle todo ese esfuerzo para que todo fuera un éxito como debe ser, para que el futuro presidente del 2016, Polito Mejía, se fuera tan agradecido, que me dijo Chago, tú de ella querías darme las gracias a la provincia del Seibo, por esa gran actividad que nos formamos el domingo, tanto del municipio de Cabecerá del Seibo como del municipio de Michi. Yo, que el PRM y el PRD podían llegar a acuerdos en las provincias, yo soy desrealizando los hechos del programa entre dos, Teletoro, Canal 8 y la M104.3. Entonces, ¿han valorado ustedes de eso, que ya Hipólito está precipitando en esa parte? Por supuesto que sí, yo te puedo escuchar, en la exposición que yo hice ese día, yo le hice un llamado a todos los partidos de la Convergencia, a los que están y los que no están en toda la Convergencia, y muy especialmente a nuestros compañeros del PRD, a unificarse con nosotros, porque nosotros tenemos que luchar contra un solo partido, que es el suyo. Entonces, a unificarse para lograr lo que el pueblo dominicano quiere, que es un cambio, porque se ha apoyado en nosotros para eso. Díganos. Y en estado de la posibilidad, no obstante a lo que Firo acaba de cuestionar y a lo que reconoció el expresidente Mejía, que ustedes pudieran ir aliados aquí, el PRD y el PRM, pero también se habla de que hay posibilidades de que su amigo y hermano, el licenciado actual diputado Juan Marcial Maldonado, se pudiera aspirar a senador por el Partido Revolucionario Dominicano. Yo descalto esa posibilidad de plan. Primero, porque el PRM, que usted lo sabe, es un partido que nace del PRD, de la persona que Miguel nos cerró la puerta y nos formó al PRM. Pero aparte de la parte política, como usted lo acaba de decir, el diputado Juan Maldonado y quien les habla, son hermanos, amigos, socios, y realmente lo que queremos es que la provincia del Seibo salga fortalecida. Y en la unión está la fuerza. Los grandes éxitos siempre nacen, cuando los grandes éxitos son colectivos, nacen de la unidad. Por eso tenemos que estar unidos para que el pueblo dominicano se haga fortalecido y esté como el país. ¿Eso quiere decir que ya ustedes se pusieron de acuerdo? No, 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 yo no puedo decirle eso, que estamos de acuerdo. Ahora, estamos trabajando para unificar en el país a nivel nacional y ahora el ejemplo sale a la provincia del Seibo. En ese mismo tema, licenciado, la cuestión antes también, una segunda, adherida a la primera, es porque veo que hay incluso remodelación en ambos locales, actividad en ambos locales, activismo, más últimamente activo que antes, en ambos locales. Ya el PRD, en la próxima semana, va a aperturar su local, y en el local del PRM, pues estamos viendo, ¿verdad?, una diversidad de actividades continuas. Entonces, a veces nos decimos, se están poniendo de acuerdo, pero en desacuerdo a la vez. No, no, es que no nos hemos puesto de acuerdo. Yo estoy hablando por las cualidades que tenemos cada uno, de venir del mismo partido, todos los PRD y están tan tiernos. Y lo que estamos en el PRM no es porque queríamos el PRD, sino que nos cerraron las puertas. Entonces, si nosotros estamos haciendo una convergencia con todos los partidos, todas las colisiones de partidos que quieran formar parte de la convergencia, yo creo que el número uno que debemos tener en la mira es el PRD, ¿verdad?, para unificarnos. Y más con las condiciones que tenemos en el Seibo, donde quien está como diputado por tres periodos consecutivos es mi hermano y amigo, y quien les habla, pues creo que debe ser más fácil llegar a la vista de eso. ¿Es el político más exitoso en la historia del Seibo? Por supuesto, tiene este periodo consecutivo siendo diputado, y quien les habla siempre ha estado a su lado apoyándole en cada una de esas contiendas electorales, igual que en las cosas personales, pues somos amigos como hermanos. Entonces, no creo que va a haber mucha dificultad para haber un entendimiento donde se hagan fortalecido a la provincia del Seibo. Licenciado, en algunas llamadas en el programa Realidades Informativas, por parte de algunos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, dijeron que fue mínima la cantidad, el poder de flojo, el poder de convocatoria del ingeniero Hipólito Mejía, en la actividad que se realizó con su visita. ¿Cuál es su opinión? ¿Restaron importancia a la actividad? ¿Cuál es su opinión con relación a los... Yo les voy a dar esa respuesta que la contesten ustedes mismos. Ustedes ponen las imágenes de lo que sucedió en el club de los bomberos, entonces ustedes les están dando la respuesta. En base a eso mismo estuvieron ellos haciendo los comentarios, los videos que se pasaron en los diferentes canales. ¿Usted estuvo en la actividad? Sí, estuve ya. ¿Cuánta gente usted calcula que podría haber ahí? Bueno, la pregunta es la que estoy haciendo yo a usted. No, pero... Estoy esperando una respuesta a usted. Bueno, para mí la tienda fuguesa. A la convocatoria. Para mí la tienda fuguesa es totalmente rotundo. Yo entiendo que allá había sobre 800 personas, y no estoy más. Mucho más, el señor hermano Cheo, que mucho más. Yo estoy siendo conservador, si no te vas a ser conservador. 1.300 personas. ¿Cómo? Habían 600, 700 sillas. Más o menos para usted, ¿cuántas habías? 1.300 personas. 1.300 personas. Recuerden que yo llegué, estando en los cargueros, me voy hacia adelante a la mesa directiva y empieza a llegar gente. Yo no puedo abarcar de allá todo lo que hay. Ellos sí pueden, porque son de los medios, andan grabando. Yo creo que una actividad de esa magnitud aquí en la provincia del Seibo, es un momento donde realmente no estamos ni en campaña. ¿Usted cree que puede ser mi misma? Yo no creo que puede ser mi misma. Yo creo que la única actividad que se ha hecho en el Congreso de los Bomberos, cualquier otro partido del partido nuestro que pueda superar esa, fue un adquisismo en el momento, ya en la recta final de la campaña de 2012, que yo venía de la Romana y cuando llegué no pude entrar por la calle principal y tuve que tirarme la palza atrás del hospital y dar la vuelta por ahí para poder llegar hasta acá. Es la única que superaba esa actividad. licenciado Santiago Cerrilla, Alfredo Ramírez de Martín Arte del Toro, el programa científico de la mañana. Me gustaría saber de usted, siendo ya Santiago Cerrilla, senador de la República Dominicana por la provincia del Seibo, ¿qué proyección tiene usted con mira al desarrollo del Seibo? Aunque sea un pincel, una pincelada no puede dar. Yo llevo un solo compromiso al Senado de la República y es trabajar en favor de la provincia del Seibo y de la República Dominicana. Legislar siempre en lo que le favorezca muy especialmente a la provincia del Seibo y estar muy pendiente de aquellos anteproyectos de ley que puedan llevar algunos colegas que vayan en el perjuicio de la República Dominicana para vestarlo. Nunca aprobaré un proyecto de ley de aquellos que llevan que hay que aprobarlo a vapor no es para mañana porque hay una urgencia. Si hay una urgencia, traigan los 15 días antes y tendremos el tiempo de revisarlo y saber si conviene o no conviene. ¿Sabe usted cuántos años tiene la provincia del Seibo sin que se le apruebe un proyecto en el Congreso? No tengo realmente, pero lo último que yo he escuchado de la provincia del Seibo fue cuando se hizo el Distrito Municipal de Santa Lucía y la Gina de Michi. Creo que es lo último que se ha hecho. Muchas gracias, licenciado. Mira, tenemos por acá las imágenes, a lo que ustedes pudieran que se ve el licenciado. El asunto de la boleta, del PED, de candidatura a síndicos, regidores, diputados. Ya sabemos que usted es el senador, eso no tiene ningún problema. Pero en relación a los diputados y al síndico, ¿cómo va eso? Estamos hablando del PRM, ¿verdad? ¿PRM? PRM. Exactamente. A esta hora tenemos, aspirando a diputados, nuestro gran amigo Roberto Rodríguez, un hombre que hizo una gestión excelente del Senado, hizo muy buena gestión de DINAPA. Y tenemos a don Marcelo Valera, que es un hombre que realmente ha desempeñado casi todas las posiciones que puede desempeñar en el Seibo. En cuanto a la boleta de síndicos, tenemos al hermano Ochoa Suárez, que está al lado mío aquí, el señor Manolito Martínez, y a Rinaldo Valera. Los tres son buenos. Los tres son muy buenos. ¿Y los regidores? Yo creo que ahora tenemos un listado largo, no quiero entrar en mencionar nombres, porque se puede quedar alguno. Aquí está presente Luis Chala, Robinson Mercedes, Robertico Altole, está pirando, está pirando Miriam, mi compadre Colvore. Es un listado muy largo. No pasará la convención, pero ya me está ayudando Luis, porque son bastante. Habrá convención. Ángel Rodríguez. O Ángel Rodríguez, un excelente dirigente del juez, hermano de Roberto Rodríguez. Para mí, los métodos que tenemos en los partidos para la escogencia de candidatos son la convención o realmente cuando se determine un acuerdo hacerlo por encuesta. Pero lo que determina realmente es lo que dinamiza el partido de la convención. ¿No pasará lo que pasó aquella vez en el PRD? Si estamos fuera del PRD, es por ese deuda de Miguel Vargas. Entonces, no lo hago más atrás para casa. José Marrere. Es que yo no manejo los acuerdos del PRD, ya fue el PRM. Por eso le estoy diciendo directamente, el PRM con el PRD u otra. Ahora sí lo he entendido. No, no, no. Nosotros estamos viendo que nosotros tenemos una convergencia de partidos. Y como le digo, yo hice públicamente el llamado a los demás partidos que no estén a la conveniencia, integrarse con nosotros a la convergencia. Pero muy específicamente a los hermanos del PRD, de ahí que venimos. Nosotros todos tenemos en la sangre el PRDismo todavía. A veces uno todavía se equivoca un discurso y se glorió su partido PRD. Y vuelvo y retorno hacia atrás para decir PRD. O sea, yo estoy totalmente casi con un 90% de seguridad de saber que los PRDistas van a formar, van a hacer causas comunes con nosotros de las elecciones que tenemos para el 2016. Mira, de la cuestión de las encuestas, se lo voy a dar a un del neto, quizás también papá, lo que yo. Yo no he manejado bien las encuestas, ya le vi una pincelada así, pero no me gusta hablar profundo de lo que no todo el crecimiento real. En cuanto a cuando se nos va un dirigente, obvio. Pero claro que cuando se te va, si tú tienes una cantidad de dirigentes y se te va, uno estás perdiendo, por ejemplo, se acaba de un dirigente muy valioso para mí, especialmente porque soy su amigo y hermano del Tony Peña. Si alguien le ha dolido que Tony se haya del PRD, me llama Santiago Sorrilla, ¿por qué? Pues yo digo lo siguiente, cuando tú vas a hablar del PRD, de OPRD, me tienes que hablar de Peña Gómez, y Tony es el hijo de Peña Gómez. Pero aparte de eso, no por el laboral de apellido, Tony es un dirigente que puede llegar a la colonia del Cedro y decirle a un dirigente de allá, Metiviel, Metiviel, ¿cómo tú estás? Él puede llamar al que fue síndico allá, a mi amigo que le dicen, Pelú, Pelú, ¿cómo tú estás? Por el apodo, ni te vas por el nombre directamente. Pero si llega la gente de mí, se llama a Pascual. Si llega al Instituto de Santa Lucía, llama a la mujer por su nombre, lo conoce todo. A mí me ha dolido la partida de él. Pero como te digo, es algo que yo entiendo que es pasajero y que eso bajará. Pero tal como tú ves que Tony pudo llegar al PRD, tuve gente del PRD que viene con nosotros para acá. Y el PRD me sigue fortaleciéndose, mientras que el PRD sigue debilitándose, que no es lo que yo quiero. Yo no quiero que suceda eso, porque el PRD es un partido de lo cual yo me siento ser parte de él, aunque no estoy allá porque no estoy de acuerdo. Como te digo, con quien lo está dirigiendo al momento de hoy en día, políticamente hablando. No tengo nada personal con esa persona políticamente hablando. No tengo nada personal con esa persona.